Señor, tenga la bondad, salga de aquí. Yo estudio aquí. ¿Cómo va a estudiar aquí, señor? Yo estudio aquí, yo estoy inscrito en esta universidad. Señor, ¿cómo va a ser usted inscrito? Usted está muy viejo para estudiar aquí en esta universidad. Salga de aquí, tenga la bondad, ¿usted está loco? Mire, estoy inscrito en esta universidad. Está bien, sigue. Alumno, ¿no cree que está muy grandecito para estudiar en esta universidad? Está loco. Es un abuelito. ¿A qué quiere estudiar aquí? ¿Qué? ¿Para acabar a los 200? ¿Qué falta de empatía? ¿Y de educación? ¿Estás perdido? No, no, yo estudio aquí, en esta universidad. Bienvenido. Lo que faltaba. Ahora esta universidad se va a convertir en un geriátrico. ¿Qué haces? ¡Díjalo! Y miren lo que carga. Suelta la imagen. Esto es de la prehistoria. De los dinosaurios, más bien. Déjenlo en paz. Él tiene las mismas oportunidades que tienen todos ustedes. Por favor, devuélvanme la máquina. Que me devuelvan la máquina. Por favor, chicos, denle la máquina. Devuélvanme la máquina. Que me devuelvan la máquina. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Estás bien, Carlos? Sí. Dame la máquina, por favor. Dame la máquina. Se van ya mismo todos a clase. Ya mismo, rápido. No los quiero ver. Toma, Carlos. Disculpa. Laila, vos también. Por favor, andate para acá. Andá a clase, dale. ¿Estás bien? Te pido mil disculpas. No, no. Está bien. Está bien, señor. Es un comportamiento que suelen tener. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Parece ser una selva, a veces. Sí, lo que pasa es que necesitaba la máquina para poder entrar a clase. Te entiendo, perfecto. No hay ningún problema. Hace años no veía una de esas. No, sí, es una realidad. Pero son fieles. Son unos fierros esas. No mueren nunca. ¿Qué te parece? ¿Nos vemos en clase? Sí, ya tengo muchas ganas de estar ahí. ¿Arrancás conmigo hoy, no? Perfecto. Tengo muchas ganas de estar en el clase. Vaya, vaya, vaya. Entonces, nos vemos ahí. Chicos, atención, por favor. Les presento a Carlos. Él es el nuevo alumno de la universidad. Va a estar estudiando acá con nosotros. Les pido que lo traten con el respeto que merece. Carlos, sentate donde quieras. Bueno, vamos a comenzar. No le presten atención a lo que está escrito acá. Tuvimos que prestar el aula a alumnos de sexto grado porque tuvieron un inconveniente. Vamos a continuar a donde habíamos dejado antes. Por favor, saquen sus laptops. Y hablan el link que les mandé hoy al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Vamos a estar trabajando directamente con la ilustración en el siglo XVIII. ¿Siglo XVIII? Como nuestro nuevo compañero y su máquina de escribir. Profesor, yo no compré el link que usted dice. No compró el índice. Chicos, por favor, a ver. Carlos, no se preocupe. Elíquese una dirección web para que usted pueda ver el material que trabajamos en clase. ¿Sí? Está bien. Este aparatito que ven, de aquí, del celular a la computadora. Profesor, si a él no le molesta, podríamos compartir mi computadora y así verla peinando juntos juntos. Perfecto. No, me parece una falta de respeto que una compañera se tenga que atrasar por culpa de este hombre. Gracias por preocuparse por mí, compañera. Pero a mí no me importa. A mí no me molesta. Es en serio. Pero si tiene una máquina de escribir. No parece parte de nuestro grupo. Parece más parte de esta clase de historia. Qué locura. En serio. A mí todo esto me parece un problema. No, Carlos, por favor, quédate donde estás. No hay problema, quédate ahí. Valeria, me parece honestamente que estás armando demasiado problema por nada. ¿Eso cree? Pues no, profesor. Nosotros ya hablamos con el Comité de Estudiantes. Y todos estamos de acuerdo que esta clase de hombre no puede estar aquí en nuestra institución. Usted no debería irse. Usted debería sentirse orgulloso. Y nosotros debemos aceptar a cualquiera que tenga la voluntad de estudiar. Bueno, si ya hablaron con el Comité de Alumnos, hay que ponerlo a debate. Y de hecho hay que hablar con el Comité Directivo. Así que no me parece mal que tengamos un debate. Sí, me parece perfecto. A mí también. Y yo estoy dispuesta a representar a Carlos en su debate. Pues yo representaré a los estudiantes. Está bien. Perfecto. Me parece un muy buen ejercicio de debate para este equipo, para este grupo sobre todo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Armen sus equipos, armen sus defensas. Nos vemos acá la noche. Yo voy a ir hablando con el Comité Directivo. Así nos organizamos y les comento que tenemos un debate para la tarde. ¿Sí? Pueden retirarse, chicos. Muchas gracias. De verdad, Laila, que creo que esto todo fue un error. Muchas gracias. No tienes que preocuparte por mí. No. Vamos, déjeme ayudarlo. Además, no debe ser tan difícil. Y yo sé que vamos a poder. Es que yo no quiero que te comprometas. Además, debes preocuparte por tu carrera. No quiero comprometerte. Claro que sí. Y al explicarle a usted los conceptos, hace que yo los entienda mejor. Déjeme ayudarlo. Es que yo veo a todos tus amigos y siento esa diferencia de edad. Y eso es de los links, la tecnología. Todo eso me ofusca, no sé, porque no los entiendo. No va conmigo. Y esto lo hice... Lo hice por él. Yo vi la foto. Y tengo que decirle que conocí a su hijo y... Lo que pasó realmente fue una tragedia. Lo siento mucho. ¿Y qué? Este fue su sueño. Él estudió en esta carrera y yo quise seguir. Quise terminar su sueño. Gracias. ¿Por qué se lo voy a ayudar? Es porque, mira, yo siento que... Si yo termino esta carrera... Él va a estar más cerca mío. Y va a ser como parte de mi vida. Yo lo entiendo. Él... Él... Él a mí... Me enseñaba. Teníamos una muy bonita relación. ¿Una relación? Sí, sí. Sí, sí. Pero... Si él no le contó, yo no quiero indagar más en este mundo. Él era muy inteligente. Él era una gran persona. Tenía un alma muy buena. Yo lo quería mucho. Laila, de verdad... Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Bueno, ahora vamos a tener que seguir aprendiendo sobre el siglo XVIII y los links... Bueno, no creo que sea tan difícil. Vamos a ver. Sí, eh... Comenzaremos con los links. Vamos a darle la guerra a la tecnología. Mire, esto lo copiamos y luego... Pero, ¿cuál tecla tengo que apretar para sacar eso? Ah, aquí. Solo con el mago. Lo aplasta. Mire, ahora... ¿Ahora usted? Ya. Y hay mago por allá. Sí. Y ahí traigo eso por acá. Sí. Y ahí lo pego. Ahí. ¿Con cuál tecla es que debemos? Con esta. Eso. Él lo hizo muy bien. Vamos a avanzar muy bien. Esa es la primera clase. Sí. Pero me da un momentito. Y ahí yo voy a practicar ya. Ahí voy a practicar. Laila. Mi director. Te felicito. La verdad que es muy noble y es muy lindo lo que estás haciendo. Pero me preocupa que no estés considerando el peso que tiene el comité de alumnos. Señor director. Yo estoy muy, pero muy segura de lo que estoy haciendo. Y sí, quiero defenderla en la audiencia. ¿Estás a tiempo de que la podamos suspender? No. Yo estoy muy segura, lo vuelvo a repetir. Y nada, hará que yo cambie de opinión. Excelente. Era lo que quería escuchar. Me parece que no hay nadie mejor que vos para defenderlo. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Por eso, acorde al acta 134 de las leyes de la universidad, la capacidad de cualquier alumno que limite los estudios o posibilidad de aprendizaje de un grupo en general, puede ponerse a revisión de la directiva actual de la universidad para el desvinculamiento total o parcial del alumno en cuestión. Esto significa que si sometemos a votación tanto al grupo de alumnos como la comisión directiva de la universidad, puede desvincular la posibilidad de estudio en el predio al alumno en cuestión. Hemos escuchado los argumentos del comité de alumnos. Procedemos con la defensa. Muy buenas noches. En el acta 134, acta 20 o acta 15, no tienen consideración a la persona. Un hombre, sin importar su situación, no debería ser privado de su derecho de estudiar, de crecer, de seguir mejorando. ¿A qué vinimos al mundo si no es a vivir? La inteligencia y el aprendizaje ha sido el motor que nos ha llevado durante siglos. ¿Qué diría de nosotros si le privamos la libertad a una persona de aprender, de seguir superándose, de cumplir un sueño? ¿Qué sigue? ¿Quemar libros? ¿Vivir debajo de leyes que no nos permiten el crecimiento propio, sea espiritual? Aquí tenemos un hombre. Un padre. Un padre que perdió a su hijo. Un hombre que quiere cumplir sus sueños. Y que estamos poniendo nuestra felicidad antes que dejarlo cumplir su sueño. Sé que no somos malas personas. Y que tenemos un corazón. Y que él también merece seguir avanzando igual que nosotros. Que tiene las mismas oportunidades que nosotros. Señoras y señores de esta audiencia, yo me comprometo personalmente a ayudarlo a él hasta que termine su carrera. A brindarle el amor, la protección y el apoyo que esta universidad le ha negado. Alzo mi voz en protesta y defensa de quien no puede hacerlo, como debería hacerlo ustedes, que son unos futuros abogados. Para eso nos estamos educando. Para defender a personas indefensas. Eso es todo. La defensa cumplió con su tiempo reglamentario. Así que vamos a votar. Como en este caso el rector todavía no está presente, yo voy a representar a la comisión directiva. ¿Sí? Y los diferentes sectores de la universidad se encuentran representados aquí por nuestros alumnos. Todos aquellos que estén a favor del comité de alumnos, que levanten la mano, por favor. Perfecto. Todos aquellos que se encuentren a favor de la defensa, que levanten la mano, por favor. Bien. Hemos llegado a un empate. Por lo tanto, la única forma de desempatar esto es con la votación del nuevo rector de la universidad. Rector, por favor. Bueno, habiendo escuchado a todas y a todos, me queda clarísimo el arduo trabajo que tengo que hacer como autoridad, como nuevo rector de esta universidad. Me queda claro que los pilares fundamentales de la honestidad, de esa desvergüenza, de esos valores que los hemos perdido, están por los suelos. Igual, las felicitaciones para ustedes. Esto nada más era una prueba. Era una cosa que se nos ocurrió acá con el director. De hacer una especie de concurso que la ganaba la persona que tenía más integridad, más espiritualidad, más voluntad. Y por eso la felicito, señorita Laila. Usted ha sido la ganadora, se ha hecho acreedora al premio de ser la alumna becada por todo el año en esta universidad. Y a usted, señorita Valeria, se la felicita. Esa tenacidad de usted, señorita Valeria, es la que debemos trabajarla. Y es por la que mi hijo quería seguir y dar ejemplo. Y esa espiritualidad, Laila, la vamos a tener también muy en cuenta. Valeria, Laila, por favor, dense la mano. Vamos, sin miedo. Con esa misma fuerza, eso. Y no se olviden, recuerden siempre que hay que servir y después servirse. Te felicito, lo hiciste muy bien. Tú también, buen trabajo. Valeria, Laila, vamos a hacer un buen equipo. Ahora sí, bienvenido. eso es imposible. Nada más. Cueras. Gracias. Gracias.